Buenas tardes Liderman, soy Lidia Herrera, Jefe de Bienestar Social, nuevamente con ustedes para darles algunas pautas para poder ayudarlos en la inscripción y trámites del seguro. Han habido algunas modificaciones para bienestar de ustedes en que el área de bienestar ha tenido conveniente para poder inscribirnos. Una de ellas, por ejemplo, es la declaración jurada para el tema de la convivencia. Yo necesito siempre ciertos documentos para poder inscribirlos. Entre ellas están los DNIs de ustedes, que de preferencia con la misma dirección de donde están, de preferencia el titular, la dirección que más les va a convenir es cercana a su casa. Si es de Lima, donde está viviendo, tiene que estar de Lima. Aquellos que tengan de provincia, tendrían que estar radicando en Lima. De preferencia les orientaría de que cambien su dirección a la dirección que más cercano les resulte en caso de una emergencia pudiera. Para el tema de la convivencia, nosotros anteriormente empleábamos el tema de la progresión y unión de hecho. Este era un trámite un poquito dificultoso, carito para muchos de nosotros. Y ahora les tenemos una novedad. Estamos empleando una declaración jurada de domicilio, muy sencilla, formato que tenemos nosotros en nuestras oficinas, y que lo llena. Lo que sí, van a tener que sacarlo notarialmente a la espaldita por un notario que el costo nos sirva más entre 20 y 30 soles, a diferencia de la unión de de hecho que era un poquito más carito, en el juzgado de paz y que demoraba casi 45 días. Trayendo estos documentos, la declaración jurada de domicilio, otro formato que es la declaración jurada de concubinato que es la notarial y un formulario 10 días que tenemos, nosotros lo llevamos al seguro para los DNIs en copias. El trámite más o menos en promedio es algo de 20 días, dado que tenemos fechas específicas para poder ir, como tipo citas, donde presentamos todos los expedientes de las familias de los Liedermas en una cantidad de más o menos de 180 expedientes, casi a la semana, porque lo escribimos a nivel nacional, de cada familia de Liedermas. Los que tenemos beneficio para el tema de poder escribir, ya un poquito recordándoles, nosotros como asegurados titulares, que somos los que tenemos vínculo con planilla, lo que nosotros podemos inscribir son esposa o conviviente, esposa con la partida de matrimonio, no más de tres meses de expedida por la RENIE, porque nos observan eso. El caso de conviviente con el formato sencillo que les estoy indicando ahora, caso de hijos con las copias del DNI, todos los DNIs tienen que ser vigentes. Siempre cuando me firmen un formato les pediría por favor que firmen tan igual como esté en su DNI y pongan la bollita digital, porque salud tiene una clave para poder ingresar al sistema de la RENIE, donde verifican si la firma está bien hecha, si la bollita digital es la que le pertenece y todos esos detalles que a veces hacen que nos observen el expediente, de alguna manera se retenga y de ahí a la siguiente semana volver a indicar que ustedes nos llamen lo que retrasaría el proceso de inscripción de su familiar en este caso, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros empleamos para el tema de la documentación. Lo que sí les pediría siempre con toda confianza, de repente un correíto para las personas que están esto lejos, para poderles enviar los formatos. Les suelo escribir a varios Lidermans que me escriben para enviarles los formatos, los documentos que necesitan, el tema de la licencia por paternidad, cuando nace su bebito que son cuatro días, siempre informando a su líder sonar, por favor, siempre informando, ustedes pueden tomarse el día, los cuatro días y luego regularizarnos los papeles. ¿Qué necesito yo para que ustedes puedan ya tener su licencia de cuatro días pagados? Muy sencillo. De preferencia, a veces como los bebitos todavía están hospitalizados, están recién salidos del hospital, no voy a perder el DNI ni partir de nacimiento, que es un poco más complicado. Solo para la licencia de paternidad necesito un acto de nacimiento o cualquier documento que acredite que su bebito ha nacido. Y las copias de DNI de papá y mamá y una declaración sencilla, notarial, de la convivencia. Puede ser de repente el documento que están gestionando por el seguro, me lo traen en copia para ahorrar un poquito esto, ahorrar un poquito en su economía. Yo lo que sí necesito siempre es que comuniquen para el tema de las lactancias, les repito también, es un bono que entrega el seguro de 820 soles. Para el tema de documentos en el seguro, sí o sí, el seguro nos solicita de que sea con DNI, no el taloncito que entrega el DNI, DNI vigentes, tanto del bebé, de la mamá como del papá. Bueno, estos son los pequeños tips que les he indicado a ustedes, espero que cualquier cosita o necesidad o duda que tengan, con toda confianza se dirijan a mi oficina o a todo mi equipo que está encantado de ayudarles. Muchísimas gracias y hasta pronto.